Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que volar Por una cabeza metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer Que al corazón riendo del amor que está viviendo, quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida Me importa perderme mil veces la vida, para qué vivir Cuanto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a hacer pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, por una cabeza, y ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir?